Misomo es una joven y valiente llena con manchas. Un pequeño príncipe que ha soportado el duro amor de una reina de clan. Ahora le ha llegado la hora de abandonar el hogar. Desterrado. En un viaje en solitario. Se enfrenta el hambre. Enemigos mortales. Y un nuevo clan agresivo. Pero es listo y valiente. ¿Será suficiente para ganarse un lugar en una nueva familia feroz? Cazadores de África. El príncipe perdido. En el corazón de Sudáfrica vive una hiena llamada Misumo. Que significa espíritu. A sus dos años y medio es un adolescente. Y como todos los adolescentes, cada vez pasa más tiempo fuera de casa. En esta calurosa mañana, en el que las temperaturas superan los 20 grados, los buitres toman el cielo. Misumo sabe lo que esto significa. Es listo. Tiene un gran cerebro y está empezando a usarlo. A un kilómetro de aquí, los leones han cazado un impala. Misumo sigue a los pájaros hacia la presa. Las corrientes de aire caliente permiten a los buitres volar con el mínimo esfuerzo. Misumo también puede avanzar muy rápido. Se dirige a su lugar de aterrizaje. Es un momento muy significativo en la vida de esta joven hiena. Es la primera vez que descubre una presa solo. Se acerca para reclamar su parte. Pero los buitres no son su mayor problema. El cadáver está medio comido. Pero todavía pesa más de 20 kilos. Otra hiena ha seguido a los buitres en busca de una presa muerta. Pero por suerte para el adolescente, es su madre. Mala. Que siempre está cuando la necesita. Juntos son un equipo fuerte. Mala amamantó a Misumo el primer año, es decir, la mitad de su vida. Cuando era un cachorro, solo necesitaba leche. Ahora, con apetito de adulto, debe comer casi dos kilos de carne al día. Pero todavía no tiene los dientes tan fuertes para poder romper y comer huesos, como su madre. En tiempos difíciles, esto podría ser un problema de vida o muerte. Hasta que Misumo cumpla los tres años y sea adulto, será vulnerable a morir de hambre. Por eso todavía vive con la madre. Afortunadamente, ella es la hembra alza de la manada. Por eso el afortunado príncipe tuvo una infancia privilegiada. No solo estuvo bien alimentado, sino que también estuvo bien protegido por el estatus dominante de su madre. Tendrá que ser valiente y agresivo como su madre. Porque pronto tendrá que sobrevivir sin ella. Aunque Misumo no lo sabe todavía, se les está acabando el tiempo juntos. Misumo y Mala pertenecen al clan Baka. Una gran familia de hienas con manchas de 20 miembros. El centro del territorio del clan Baka está a más de 4 kilómetros, escondido en el bosque. Ahí es donde pasan el rato la hembra alfa y sus familiares cercanos. Las hembras de bajo rango y los machos deben mantener las distancias. La guarida está llena de caras nuevas. Como buena hembra alfa, Mala ha criado a 5 cachorros, incluyendo su última edición. Una pequeña hembra de 8 semanas. Ya está construyendo una relación estrecha con su madre. Y es un vínculo que durará con el paso del tiempo. Como todos los descendientes de Mala, ha heredado el estatus de su madre. Como es hija, se quedará en la familia el resto de su vida. Hasta podría convertirse en alfa algún día. Pero la vida de Mizumu será muy diferente a la de sus hermanas pequeñas. Él no tiene futuro aquí. Como es macho, está destinado a abandonar la familia. Si quiere tener cachorros propios, debe encontrar un nuevo clan para prevenir la endogamia. Pero Mizumu no tiene ninguna prisa. La vida aquí es bonita para el hijo de la hembra alfa, porque está protegido por su familia en un mundo peligroso. Durante una noche violenta, una manada de leones ha matado a un búfalo cerca de su guarida. Estos poderosos cazadores son los peores enemigos de las hienas. Mala y las hermanas empiezan a acercarse. Sabe que debe esperar un rato. Pero un joven ingenuo intenta robar antes de tiempo. Es una jugada peligrosa. Con los leones distraídos, Mizumu también saquea el cadáver. Sin ningún pudor, se marcha con el premio. Su descaro ha dado sus frutos. Y los leones, reacios a abandonar la mayor parte de la caza, dejan que se vaya. Mientras tanto, Mala y el resto del clan eligen la opción más segura. Esperará que la manada se atiborre. Las leonas están tan llenas que casi no pueden moverse. Los carroñeros deben esperar un poco más. Ahora es el turno de los cachorros. Una vez que se han llenado también, la familia leona se marcha. Mala y el clan por fin pueden comer. Pero se mantienen en alerta. Trabajando juntos, mantienen una vigilancia constante por si los leones vuelven. Aunque el clan coopera por seguridad, compiten con ferocidad por la comida. En esta sociedad dominada por hembras, hay una jerarquía muy clara. La hembra alfa come primero junto con sus hijas. Como es su hijo, Mizumo también come bajo su protección. Las hembras con un estatus más bajo deben esperar. Mizumo come mucho. Pero los machos adultos no consiguen ni un bocado. Ellos tienen el rango más bajo en el clan, por debajo de todas las hembras. Con las hembras a su cargo, la vida de una hiena macho es un desafío. Pero hay uno, el hijo de la hembra alfa, que es más afortunado. A diferencia de los machos inmigrantes, Mizumo nunca ha tenido que luchar para conseguir comida, pero su futuro no será tan diferente al de ellos. El tiempo pasa para el pequeño príncipe, que ahora es sexualmente maduro y debe abandonar la familia y unirse a un nuevo clan. Cuando lo haga, también tendrá un estatus bajo. El instinto de marchar se le está despertando. Durante los próximos meses, Mizumo hace todo lo posible para valerse por sí mismo. Cada vez es más independiente y empujado por sus crecientes niveles de testosterona en la sangre, finalmente está listo para irse. Cuando abandona a su madre y al clan, el pequeño príncipe perdido se embarca en el viaje más desafiante de su vida. Muchos machos jóvenes mueren intentando encontrar un nuevo clan. Es peligroso ir solo por el mundo. El territorio del clan Baka abarca casi 130 kilómetros cuadrados del Parque Nacional de Luangua Sur, en Zambia. Se extiende desde el bosque donde nació hasta el río Luangua. Mizumo vuelve a la orilla, el lugar donde encontró el primer cadáver. En el momento álgido de la estación de sequía, el río está bajo mínimos. Los canales que quedan atraen a los animales sedientos. Pero deben compartir la poca agua con los cocodrilos. En el calor abrasador, los hipopótamos se bañan unas 16 horas al día. Y al anochecer, salen a pastar. Un macho adulto pesa unas 3 toneladas. Mizumo podría arrepentirse de tomar esta ruta y acercarse demasiado al agresivo peso pesado. que no se toma bien que un depredador se cruce en su camino. El objetivo de Mizumo es encontrar un nuevo clan, pero si la madre alfa no tiene a nadie que le guía. Ha llegado a la frontera del territorio del clan Vaca. Es la primera noche del príncipe perdido a solas. La oscuridad no es momento de dormir porque los leones salen a cazar. Han tendido una emboscada a un búfalo cerca del río. Mizumo puede oler la comida, pero está lejos y es demasiado arriesgado intentar conseguir un poco solo. Pero otros optimistas llegan por el otro lado del río, un par de hienas desconocidas. Juntas, reúnen el valor para acercarse un poco. Pero sin el clan no se arriesgan a robar. Las extrañas son un espectáculo intrigante para Mizumo. Son la prueba de que hay otro clan cerca al que desearía unirse. Es una mala noche para las hienas. Pero el resto de depredadores no está pasando hambre. Dos hipopótamos no han llegado a tierra firme porque se han convertido en la cena de los cocodrilos. Hay carne por todas partes pero nada que Mizumo pueda conseguir sin ponerse en peligro. Lo mejor que puede hacer es copiar a una mangosta que está cazando ranas en la laguna. Con sus hábiles garras puede sacarlas del barro. Mizumo intenta el mismo truco pero tiene las patas muy grandes. y no consigue agarrarlas. Aún no ha llegado a probar bocado y la mangostalla le ha advertido que se vaya. Mizumo nunca se ha atrevido a salir de su territorio natural pero la mañana trae sonidos seductores llamadas de hienas desconocidas. los dos extraños han vuelto por la presa de los leones de anoche y han traído refuerzos. Mizumo está fascinado. Se las conoce como el clan Chimbue. Los buitres ya han despedazado el cadáver así que las hienas luchan entre ellas por los restos. La hembra alfa tiene el papel protagonista rodeada por la hermandad. Cuando una hembra se aparta un macho más pequeño se acerca. La hembra alfa enseguida muestra quién manda. Solo quedan piel y huesos pero las hienas pueden digerirlo todo. Una hembra arranca una vértebra de un mordisco. Los potentes jugos gástricos pueden digerir los huesos. El clan está nervioso. Podría quedarse atrapado entre los cocodrilos y los leones que regresan. Y además detectan otra cosa. Un extraño. Misumo es de una tribu enemiga el clan vaca. El clan chimbue es un frente unido. las colas erectas son una muestra de agresividad. Si no fuera por el río lo atacarían. El mensaje está claro. El clan chimbue es intimidante pero podría ser justo lo que está buscando. Una familia próspera llena de hembras. Misumo debe encontrar un modo seguro de presentarse. pero eso requiere cruzar el río y sería una presa fácil para un cocodrilo. A unos pocos kilómetros río abajo Misumo encuentra un lugar poco profundo para cruzar. Es un movimiento valiente. Pisar el territorio de un rival podría ser un punto de no retorno para Misumo. Los cocodrilos y las hienas no son su único problema. Este área también está vigilada por una formidable familia de perros salvajes. La manada de Hot Springs. Misumo es un rival depredador al que no pueden tolerar. Si estuvieran un clan les robaría pero como está solo ellos llevan la delantera. Si lo pillan podrían despedazarlo. Así que Misumo se tumba. Es un movimiento inteligente. Cara a cara Misumo puede contraatacar porque tiene unos dientes más fuertes que un perro. Los perros no se arriesgan a salir malheridos porque tienen presas más débiles. Misumo se ha salvado por los pelos. Como es nuevo en el vecindario está en territorio peligroso y en la fuga ha perdido energía muy preciada. El príncipe perdido lleva días sin comer bien. Hay muchas presas alrededor pero no puede pretender cazarlas solo. No. para Misumo los buitres son una buena señal. Le han vuelto a llevar hasta la comida. Normalmente el truco favorito de Misumo es robar del resto pero ha perdido confianza. Los buitres tienen unas zarpas afiladas y unos picos muy punzantes. Misumo hace bien en ser cauteloso. Al final se arma de valor y obtiene su recompensa. Misumo es un carroñero exitoso pero también está diseñado para cazar. Si quiere cazar presas necesita unirse con más hienas. Pero el clan Jinbue ha desaparecido y Misumo se ha quedado solo. Cruza el territorio de 250 kilómetros cuadrados de arbustos africanos. Por suerte hay muchas oportunidades aquí gracias a una característica especial creada por un afluente del río Luangua la Arrollada. En este lugar el agua fluye durante solo tres meses al año justo lo suficiente para esculpir un canal que se extiende a lo largo de muchos kilómetros. Las praderas son el lugar perfecto para pastar. y para cazar. La Arrollada también sirve de escondite perfecto para un depredador de emboscadas cuyo hogar está en medio del territorio del clan Chimbue. Una leoparda llamada Olimba es una cazadora solitaria experta al contrario que la hiena solitaria que acaba de llegar a su territorio. Nizumo está a punto de recibir una clase magistral. Escondida en la Arrollada Olimba se mueve en silencio hacia su posición de ataque. Entre las plantas que bordean la Arrollada y atraen a los Antílopes. Olimba necesita acercarse a menos de cinco metros antes de saltar o escaparán de ella. Perfectamente escondida solo tiene que elegir el momento adecuado. ¡SUSCRÍBETE! 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 Los Antílopes están asustados por la leoparda pero hay algo más que les está poniendo nerviosos. nerviosos es el Tlanchimbue Mizumu se detiene de golpe está en su territorio Tlanchimbus y se están acercando por todos los lados de los Olimba usa la arrollada para protegerse se escabulle tan discretamente como llegó Mizumu observa como una hembra del clan se dirige hacia la presa abandonada por Olimba pero en vez de comer el máximo posible en el sitio se lleva lo que puede debe tener cachorros escondidos cerca así que Mizumu se mantiene alejado donde haya una guarida habrá otras hembras y él sabe que es más probable que le ataquen las de su especie que un leopardo la presencia de Olimba comporta una mayor amenaza como es una hembra joven en celo su olor ha atraído a un visitante que quiere aparearse un macho enorme a quien le gustan las hienas muy pocas veces un leopardo mata a una hiena tal vez se está comiendo los restos de esta presa lleva semanas muerta y está dura y repugnante pero tiene una pata herida y debe comer todo lo que encuentre el leopardo preferiría comer carne fresca y la noche le da la oportunidad de cazar bajo la cubierta de la oscuridad es un carnívoro versátil podría cazar roedores perfectamente pero le echa el ojo a algo mayor un poco su visión es ocho veces mejor que la de los humanos así que ve bien en la oscuridad y también puede oír el más mínimo movimiento camina en silencio gracias a sus almohadillas el sigilo es su táctica más mortal y con una pata herida necesita acercarse más de lo habitual para atacar debería haberlo cazado hasta que se cure necesitará un objetivo más lento a solas Mizumu tampoco puede cazar un poco y ahora es una presa potencial especial Es una terrible sorpresa Misumo está aprendiendo que los leopardos pueden proporcionarle comida Pero no se los puede infravalorar Después de una noche desconcertante, por la mañana Misumo vuelve al territorio de Olimba Como está en perfectas condiciones, ha conseguido otra víctima Misumo confía en sus posibilidades Y la asusta usando su valentía Pero la ha juzgado mal Ella no teme a una hiena solitaria Misumo se mantiene firme Está decidido a quedarse el premio Pero el encuentro de anoche con el leopardo macho Ha dañado su confianza Misumo solo ha conseguido llevarse el estómago Una bolsa de hierba digerida de poco valor para un carnívoro Sin poder sostenerse entre depredadores Misumo se morirá de hambre a menos que encuentre aliados para cazar La arrollada le ha dado falsas esperanzas Así que Misumo continúa su viaje En el sureste del río Luangua El paisaje presenta una salina Incluso en la cumbre de la época de sequía Hay agua aquí Es un buen lugar para los animales sedientos Y para que algunos machos del clan Jinbue Pasen el rato frescos Misumo ha tropezado con su posición Igual que él Los machos adultos una vez fueron forasteros Se han infiltrado en el clan Aliándose con otros machos Atemorizados por las hembras La vida es más segura si están juntos Lejos de la madriguera Los machos serán la clase baja Pero tienen una jerarquía estricta entre ellos Un macho sumiso saluda a sus superiores uno a uno Su olor desvela la edad y el rango A diferencia de las hembras No luchan por el poder El estatus de los machos no está determinado por el tamaño Sino por un sistema organizado cronológicamente El primero en llegar al clan es el número uno El macho alfa La última incorporación se coloca al final de la fila Los machos suben de rango poco a poco A medida que los machos alfa van muriendo Misumo evita el grupo del macho alfa Son demasiado mayores para acercarse a ellos Pero ha olido que también hay jóvenes machos nuevos De rango bajo en el clan Chimbue Las hienas marcan de manera rutinaria su territorio Misumo sigue su rastro Y las localiza Después de semanas solo Está preparado para arriesgarse a presentarse Marcar una rama con la esencia acre de su glándula anal Es una jugada valiente Esto revela que su rango está por los suelos Las colas erectas de los solteros indican tensión Una de dos O les gusta O están a punto de atacar Misumo sacude la cola en señal de su misión Los solteros a su vez Bajan la suya Y se relajan Así que Misumo Se une a ellos Cuando se acerca demasiado Les recuerdan que ellos mandan Pero el valiente solitario Puede unirse a ellos Este momento Le cambia la vida a Misumo Como no lo han aceptado en la pandilla de solteros Da su primer paso en la escala social del clan Chimbue Sus compañeros también son nuevos reclutas Pero como ellos llegaron antes Él se queda el último puesto de la fila Gracias a estos nuevos amigos Por fin puede descansar Porque hay alguien más para vigilar a los leones Y también Puede que ahora tenga mejor suerte como cazador Los solteros localizan un grupo de jabalíes Misumo se acerca Como están alerta Dos de ellos salen corriendo Y dejan a uno detrás Y solo Es agresivo Pero le sobrepasan el número Los jóvenes machos atacan juntos Misumo es más lento atacando Pero usa un movimiento táctico Y bloquea la salida del jabalí Entonces la manada entra a matar Su primer día juntos Ha sido un éxito Mientras vuelven todos a su territorio Él conoce a más miembros de la manada Pero le recuerdan que es un don nadie Para un hijo de hembra alfa Esto es caer en desgracia Pero es mejor que estar solo Misumo es uno más de la pandilla Y con la barriga llena Ha cambiado su suerte Ahora que han consolidado sus posiciones Toca forjar vínculos Durante las próximas semanas Misumo fortalecerá la relación Con los nuevos aliados Y con el tiempo Lo presentarán a la hembra alfa Como miembro del clan El príncipe perdido Ha progresado mucho Y acaba de empezar Una nueva fase de su vida Empezará en el último puesto Del clan Chimbue Y nunca volverá a ser de la realeza Pero tiene una nueva familia Ha encontrado su lugar en el mundo Y nunca volverá a ser de la realeza 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 Y nunca volverá a ser de la realeza